ya compadre, aquí estamos nuevamente en otro episodio más del juego del recuerdo yo les traigo aquí el ninja comando nivel 7 y 8 son los últimos que les estoy trayendo de este fantástico juego de atari que a muchos nos costó en esa época poder terminarlo ya hemos hecho 3 episodios el 1, 2, 3, 4 5 y 6 y ahora finalmente niveles 7 y 8 aquí en el jueguito del recuerdo, yo sé que lo estuvieron esperando a arte todo el show pero aquí ya estamos y lo vamos terminar para ustedes, oye sorry que las teclas suenen porque estoy jugando con teclas me gusta jugar más con teclas por el tema de la precisión no es que merezca el joystick de Tari, pero me gusta más la precisión del teclado bueno aquí saltamos este compadre aquí saltamos de nuevo por precaución ese bomb va a disparar, saltamos ahí nos tenemos que tomar una pausa, ese bomb de arriba dispara y saltamos, seguimos corriendo acá esperamos que caiga este bomb cuando toque la primera línea, saltamos acá, pasamos por el medio seguimos corriendo ya no pasó nada, nos salvamos y estamos es que siempre caen unos buenos que disparan pero no se preocupen por eso esta zona ya pasamos piola acá corriendo, ahora vienen las partes complicadas en esta parte aquí no pasa nada, siempre por arriba y acá empiezan a contar 5 calaveras desde acá 1, 2 3 4 y la quinta y aquí estos buenos van a empezar a salir en la tercera calavera ahora nos subimos esperamos que se llene el personaje y nos vamos ahora seguimos corriendo esperamos que disparen saltamos lo mismo para acá esperamos que disparen ya pasamos acá nos quedamos acá arriba ya esperamos que se llenen los 4 personajes porque que es lo que pasa que acá más adelante se llene monos que disparen entonces la cantidad de personajes que son esos 4 que están ahí van a evitar que salgan buenas que disparen por acá mantienen el joystick siempre hacia arriba y el hueón trepa acá saltamos también acá también igual tratamos de no caer de mantenernos siempre arriba ya que se llene no más la pantalla de personajes ya esperamos allá uno para allá uno para acá saltamos ya seguimos avanzando avanzando y avanzando esta parte es con media complicada vamos que se puede compadre y logramos pasar desde ahí arriba es lo mejor y ya tendríamos nivel 7 terminado uff brígido ya ese sería el nivel 7 y finalmente estamos acá en el nivel 8 del juego donde aquí ya miren saben que si morimos ya lo mismo esperemos que no pero pero en esta parte tienen que tener cuidado con estas plataformas porque hay algunas plataformas que por ejemplo si yo salto muy en la orilla puedo caer al vacío ¿cachai? entonces aquí ya vamos bien ya aquí ya a correr nomás y aplicar práctica nuevas de ninja no es muy complicado aquí ya siempre tratar de esperar los cuatro personajes ya y aquí lo mismo mucho cuidado con las plataformas aquí hay una plataforma que tenéis que saltar más o menos en el límite porque está muy alejada ya hábil ninja mira en el límite ya vamos y ahora ya con tutti nomás aplicar puta técnica ninja nomás porque no es tan complicado por lo general siempre tratar de que queden los cuatro personajes en pantalla y se cuando dispara para allá ahora para acá ya vamos vamos nomás vamos que se puede compadre por el juego del recuerdo vamos vamos weón demás que la pasamos pero la idea es quedar invicto ojalá vamos que se puede saltamos nomás acá lo mismo aquí vamos vamos weón ups ya bien no vamos tan mal weón al límite vamos que se puede compadre no es tan complicado no es tan complicado nos pasamos weón peores vamos que queda poco vamos vamos ah weón y y y ah compadre que tal este sería el final de ninja comando compadre esto es lo que estábamos esperando hace rato ¿cachai? terminar el gran juego ninja comando estoy muy tranquilo porque ya tenemos todo nuestro juego completo esta vez le coloqué abajo aquí como pueden ver la carátula del juego para que cachen que es el final y donde tenemos ya nuestro juego completado del nivel 1 y 2 3 y 4 5 y 6 7 y 8 algo que no he visto en internet eso sí he visto solamente que alguien llega al final pero no he visto tal cual como el electrician llegar al final del juego esto me hace muy feliz así que bueno a ver veamos qué pasa ahora veamos qué sale en el final del jueguito nivel 8 completado tiempo de bonus tanto felicitaciones tú has completado ninja comando puta me siento bacán zeppelin games ahí tienen terminé su ninja comando de atari bueno y así parte de nuevo ¿cachai? 1989 zeppelin games limitada ¿ya? bueno no sé qué más decirle ahora voy a empezar a subir otros juegos más también he estado dejando el canal un poco abandonado pero vamos a ir retomándolo de a poquito espero que les haya gustado este final de ninja comando ya pueden tenerlo y pueden verlo por completo en mi canal ¿ya? bueno sin nada más que decir no dejes de ver los demás juegos que voy a estar subiendo esta semana y bueno les dejo un gran abrazo a todos feliz porque hayamos terminado ninja comando chao que estén bien chau 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 Gracias.